en el vídeo de hoy te voy a enseñar a descargar e instalar la mejor alternativa a office 365 que se llama only office buscamos buscamos only office en tu navegador de preferencia le damos al primer link luego el primer link nos va a mandar a la página principal y nos va a decir de las las los programas que trae only office por si dentro del programa vamos a descargar la versión para windows en la versión de para windows está la versión de 34 y 64 y vamos a windows y es y la primera versión que está la versión de 64 bits tienes que revisar si es tu versión en 64 o de 32 bits su sistema para estos buses en google como saberlo en esto se va a comenzar a descargar el sistema lo que se descargue vamos a minimizar el programa para presionarlo y arrastrarlo hasta la hacia el escritorio para que para la mejor instalación para entender mejor la instalación que vamos a hacer aquí bueno aquí simplemente vamos a abrir luego en abrir o ejecutar como administradores lo mismo nos va a aparecer un menú le damos así luego de eso le podemos español le damos siguiente aceptamos los términos algo que vamos a sacar es que este programa es totalmente gratis y vamos a poder ejecutar los activos de word excel y todos estos aquí vamos a podernos abrir y editar aquí en este tema como está en el programa y los y los archivos que guardemos también vamos a poderlo guardar o abrir también en word vamos a abrir y aceptar y aquí podemos ver que los documentos podemos abrir documentos de word excel y power point y siglos guardamos también estos programas van hasta van a poder abrir estos programas o estos archivos que guardemos quiero que quiere decir que siempre nos envía una tarea en word no tenemos que convertir nada simplemente si está en word la vamos a poder abrir desde aquí y como podemos ver el premio los documentos del programa se damos documentos es la misma interfaz de word aquí no hay como que todo veos como que no literalmente es igual a hacer el mismo tema tiene todas las funciones que por ejemplo la fuente el tamaño después de las negritas con decir que el programa abre los archivos de word lo quiere decir todo también excel excel se llama a sí mismo aquí podemos abrirlo algo que va a sacar ese estático si no tiene que pagar nada tienes que pagar absolutamente nada y vamos a poder abrir esto como si tuviéramos excel word o el sistema el office 365 de forma nativa de forma de paga pero no diferencias se llama libre office y scrap y podemos usar de excel las mismas funciones la misma forma de programar que también se puede en excel lo podemos usar aquí y también en la presentación en presentación se llama generalmente llamamos powerpoint pero eso se llama presentación aquí en este programa y podemos abrir y guardar los archivos como una presentación normal de powerpoint y va a funcionar normal la presentación es igual si llegas a esta parte del vídeo suscríbete la la de comparte aquí le debo dos vídeos y mi canal para que se activa